Ayer recomendaría un guión por primera vez en el sur Por librarnos En tu lugar la luna se ve así Tus amores, tu color Es el todo mi imperio Tierra No me voy a querer Así te amo Bella es mi tierra Bella es mi tierra Tierra es mi tierra Que es mi tierra Amor Fuerte La fruta Mi patria Mi patria Los mensajes De París Tus fronteras De frescura y de bello cielo Por ti París Para contarte lo que siento yo por curas Hace colores Hace colores Hace colores Hace colores Hace colores Hace colores De la Academia Militar General Francisco Morazán Hace entrega del pabellón nacional Al señor Presidente de la República Don Juan Orlando Hernández Alvarado Enseguida Este vínculo que se convierte En el sentir del pueblo mismo Además Te bendecimos y te damos gracias señor La fortaleza La dulzura El valor El amor fraternal Y los generosos ideales Que unen A los hondureños Las cinco estrellas azules Simbolizan los cinco países Que formaron En la sexta parte De la bandera Excepto la roja Representan O que son representados Por la Escuela República del Perú Entregan Al señor Presidente Y también a los señores embajadores Las banderas y los Ministra Ministra de la Secretaría De Relaciones Exteriores Y Cooperación Internacional De la Secretaría De Desarrollo E Inclusión Social Por parte de la Secretaría De Desarrollo Ingeniero Arnaldo Castillo Secretaría de Infraestructura Y Servicios Públicos Por ese importante En este gran día Enseguida La pareja presidencial La señora vicepresidenta Del Congreso Nacional De la República Que viva Honduras Que viva la independencia Esta mañana Damos inicio A las festividades Del 197 aniversario De independencia Lo hacemos con alegría Con optimismo Porque este gran momento Que hoy vive Honduras Y la región No solamente tenemos Que disfrutarlo Sino que aprovecharlo No ha sido fácil El camino Nos ha tocado Sortear Toda clase De obstáculos Pero los hondureños Y los centroamericanos Siempre hemos demostrado Que hemos forjado Nuestro carácter Y nuestra determinación En la caldera Y sobre el yunque La vida misma Nos ha enseñado A martillazos Uno tras otro Hasta hacernos Más fuertes Más valientes Y con más Coraje Honduras Y todos los países De la región Sabemos lo que eso Significa Porque en el reciente Pasado Vivimos Sometidos A los nuevos enemigos De la independencia De los pueblos Enemigos que quizás Hoy Son más poderosos Narcotráfico Las redes criminales Transnacionales Las maras Y pandillas Que hoy no conocen Fronteras Los delitos Cibernéticos La trata De seres humanos Son monstruos De mil cabezas A los que nos hemos Venido enfrentando Y lo seguiremos Haciendo Y en esa tarea Hemos tenido Que hacer esfuerzos Extraordinarios Para irlos derrotando Poco a poco Hemos tenido Que unirnos Para ser más fuertes E invencibles Hemos tenido Que exigir A otros países Su responsabilidad Compartida Aunque diferenciada En un problema Que a nosotros Nos dejó Violencia Y muerte Pueblo Hondureño Han pasado 197 años Desde que nuestros Próceres Trabajaron Incansablemente Por heredarnos Una nación Con libertad Independencia Y soberanía Ellos sacrificaron Sus vidas Por una Honduras Y una Centroamérica Justa Y digna Con oportunidades Para todos Y es por eso Por esos mismos Principios De libertad Y justicia Que nosotros Estamos trabajando Sin descansar Un tan solo Minuto Para que Honduras Tenga paz Trabajo Prosperidad Queremos una Honduras Donde cada uno De sus hijos Pueda cumplir Sus sueños Que no tenga Que ir A ningún otro Lugar del mundo Para hacerlo Donde cada Hondureño Puede adquirir A sus hijos Con seguridad Con una vida Digna Con salud Y educación Que le permita Alcanzar Sus altos Derroteros En este nuevo Gobierno Tenemos una nueva Hoja de ruta Con metas De corto Mediano Y largo Plazo Y queremos Anotar victorias Tempranas En seguridad Vamos a ir Paso a paso Poco a poco Recuperando Aquellos Barrios Colonias Aldeas Caceríos Que aún Quedan Como reductos De las bandas Criminales Y de maras Y pandillas Atrás Deberá quedar Ese momento Tan traumático Donde al Estado Se le sustituyó Por parte De estos grupos Criminales Se acaba Esa fiesta Que tanto daño Le ha hecho Al pueblo Hondureño Hace cuatro Hace cuatro años Y medio Prometimos Que íbamos A luchar Incansablemente Por recuperar La paz Y la tranquilidad De Honduras Y hoy Solo En los números De homicidios Hemos logrado Bajar En más de un 50% Pero hace falta Por eso Por eso le digo Al pueblo Hondureño Y al pueblo Centroamericano Prohibido Olvidar Jamás Tenemos Tenemos que olvidar Que fue lo que nos Trajo Esa tragedia Que fue lo que dejamos De hacer Que fue lo que hicimos Que hicieron Otros países Para que repercutiera Tanto Dolor En Honduras Nunca olvidemos Que hace 12 años Teníamos Apenas 37 muertes Por cada 100 mil habitantes Pero a partir Del año 2006 Se comenzó A descuidar La seguridad Y en cuatro años Esa violencia Se había duplicado Tristemente Nos calificaron Como el país Más violento Del mundo Eso ya no es así Pero hace falta Mucho Por avanzar En turismo Despertamos Un gigante Que estaba dormido El sector turismo Hoy representa Casi el 7% De nuestro Producto Interno Bruto Tenemos un potencial En ese sector Para generar 250 mil Nuevos empleos Hemos creado Los distritos Turísticos De la joya De los lagos La ruta Del sol Hacia el pacífico La ruta maya A la que estaremos Viajando hoy Con muchos artistas Con muchos Hondureños Que quieren disfrutar La ruta De los mayas En fin Estamos viendo Estamos viendo Hoy Cada fin De semana Como los Hondureños Salen A diferentes Lugares De su país A disfrutar Y a generar Una nueva economía Que está creciendo En los sectores Productivos Ahora tenemos Un auge Muy importante En el sector Agroindustrial Pese a los desafíos Naturales De la falta De lluvia A los precios Internacionales En el rubro Del café Como también En el rubro De la palma Que nos han golpeado Mucho este año Sin embargo Tenemos que enfrentar En el caso Del café Estos desafíos Y pronto Estará en manos De los productores Pequeños y medianos Un refinanciamiento Muy importante Para seguir consolidando Un sector Que no solamente Es estratégico Para la economía Hondureña Sino que los hondureños Lo sentimos Como un símbolo Pátrico Porque es uno De los sectores Que más Derrama Riqueza Una vez Que entran Las divisas Al país Por eso A la distancia Quiero agradecer Al Congreso Nacional Por acompañarnos En estas dos Iniciativas De financiamiento Especial Que serán El comienzo De la repotenciación Del sector Cafetero Hondureño Que hoy por hoy Ya nos convierte En el quinto Productor mundial El tercero De América En salud Quiero agradecer El acompañamiento De sectores De sociedad civil Ya hemos instalado Un equipo De hombres Y mujeres Decididos A acompañar Al ministro De salud En esta Gran misión La transformación De todo el sistema De salud En educación El paradigma Centroamericano La educación Es el alma De los pueblos Y el abono De los ejércitos De la libertad Las nuevas herramientas Tecnológicas La educación Bilingüe Las actividades Extracurriculares Que nos abren Que nos abren un abanico De oportunidades Para becas Debe ser parte De una nueva cultura Educativa En todos los niveles Jardines de niños Escuelas Colegios Universidades Y educación Vocacional Al pueblo Centroamericano Noten ustedes Hermanos Centroamericanos Que en cada Celebración Cívica Los hondureños Siempre hablamos De Centroamérica Cantamos el himno A Centroamérica Honramos las banderas De Centroamérica Francisco Morazán Nos ha heredado Ese sentimiento Por la patria Grande Centroamericana Ahora hemos comenzado Con Guatemala Y recientemente El Salvador A crear este espacio De la integración Centroamericana Y tenemos noticias Muy alentadoras De Nicaragua De igual manera De Costa Rica Que pronto Estarán siendo Parte de esta Integración Centroamericana Eso nos va a convertir En una potencia Económica En Latinoamérica Pero obviamente Necesitamos Que cada sector Privado Y en el caso Del sector Privado Hondureño Les digo Tenemos que ser Más agresivos Para sacarle Más provecho A esta Libre circulación De bienes Y de personas Sin que eso Signifique Que Honduras Bajará la guardia En la seguridad Porque es un balance Fundamental Que hay que mantener Juntos Representamos 31.2 millones De consumidores Y el 70% Del comercio Regional Y me refiero Solo al Triángulo Norte De Centroamérica Miren el potencial Pueblo hondureño Pueblo de Centroamérica Esta es la Honduras Y la Centroamérica Que estamos construyendo Esta es nuestra tierra Y es aquí Donde debemos alcanzar Nuestros sueños Estamos avanzando Como nunca antes Y no vamos a retroceder Porque a nuestros hijos Les queremos heredar Una Honduras En libertad Digna Con justicia Y oportunidades Para todos Ahora que iniciamos El mes de las fiestas patrias Es oportuno Reflexionar Sobre la contribución Que cada uno De nosotros Los hondureños Va a hacer En su esfuerzo Renovado por la patria Y me llamó la atención Lo que escuchaba Del padre Javier Decía Aborreciendo el odio Y construyendo La paz Creo que el diálogo Que ha comenzado Da un tremendo espacio Para ello No desconozcamos Que el mundo Está muy polarizado Pero tenemos que ser Los hondureños La excepción Para abrir ese espacio De entendimiento De respeto mutuo Decía el padre Concédenos La sabiduría Del diálogo Y la alegría De la esperanza Que no defraude Y el pastor Solórzano Como siempre Muy afianzado En sus raíces Hondureñas Decía No descansemos En construir Nosotros mismos Los hondureños La Hondura Que queremos Claro que agradecemos Mucho el acompañamiento De nuestros amigos De las misiones Pero somos nosotros Los hondureños Y esperamos Que siempre tengan Claro eso Y lo respeten Como respetamos A sus naciones Eso es nuestro deseo Y estoy convencido Que en los últimos años El nivel de cooperación A nivel de Centroamérica De otros países Del mundo Nos lleva A alcanzar El máximo De nuestras potencialidades Como nunca Hoy la cooperación Internacional Se esté alineando A los deseos Que Honduras Tiene De salir adelante Por eso Amigos de Honduras Les agradecemos Por su acompañamiento Y a los hondureños Les digo Esta mañana Hablábamos con Ana Y hay unas frases Que las escuchamos En las iglesias Y que no deben De quedar ahí Tenemos que sacarlas Como por ejemplo El Salmo 33.12 Dichosa la nación Cuyo Dios Es el Señor El pueblo Que escogió Por su heredad Lucas 6.45 El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Háblalo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca Es el momento De sacar lo bueno De pedirle a Dios Que nos acompañe Que trabajemos Incansablemente Que nos abracemos Todos Y que en un solo As de voluntades Como generación Le aportemos El máximo De esfuerzo Del tesoro Para que nuestros hijos Y nuestros nietos Hereden Un país Ejemplo Para Centroamérica Y para el mundo